hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y el día de hoy te quiero hacer este vídeo hablando de esta maravillosa echeverría lilacina y de cómo la he reproducido por hoja qué tal me fue con ella recuerda que en este canal hablamos de todo tipo de suculentas visita mi canal de demás plantas y también de violetas africanas te dejaré el link debajo de la descripción y bueno vamos a comenzar cómo me fue con la reproducción de esta echeverría lilacina pues mira yo quería comentarte que es importante que sepas que independientemente del tamaño de tu planta puedes reproducirla eso sí te aconsejo que no saques hojas a lo loco al punto de dejar la pobre planta sin hojas en caso de que vayas a sacar hojas equitativo no saques hojas de más para mí saque una buena cantidad de estas plantas y aún así la planta se recuperó pero yo de todos modos te aconsejo que no saques demasiadas hojas porque porque esto puede dañar la planta entonces también no te vayas a pasar vamos a ver cuántas hojas a que de esta maravillosa planta que no tengo tanto al sol y por eso tiene esa coloración tan bonita estas hojas son las que voy a poner de este lado a continuación voy a ir colocando por aquí algunas ya tienen los hijitos algunas tienen un poquito más de raíz y eso es lo bonito de estas plantas que nunca hay una planta que sea igual a la otra esta hecheverría si yo no le hubiera sacado los bebés ahorita tendría muchísima muchísimo muchísimo pero que más tamaño pero también es bueno sacar hojas porque así podemos disfrutar de todo esto mira más la belleza de hojas que tengo aquí estas son hojas de echeverría lilacina que tardaron aproximadamente llevan casi tres meses tres dos meses porque tres dos meses porque cometí el error de no hacer anotaciones cuando compré esta lilacina no hice las anotaciones y entonces no te puedo dar los días exactos pero que tú si lo hagas tengas tu librito de anotaciones y la próxima reproducción que haga de esta maravillosa hecheverría sí que haré anotaciones las vamos a poner aquí que veas también pues por curiosidad que muchas de ellas van a salir con dos cabezas generalmente todas casi me salieron con dos cabezas así que otras me salieron con una cabeza esto es completamente normal en las suculentas por ejemplo está también como que trae entre una y dos cabezas es muy normal que salgan así entonces bueno va a haber lilacinas que te den una cabeza va a haber otras que dos depende mucho de la planta pero mira qué maravilla y estoy tan feliz es que es tan bonito poder reproducir estas maravillosas hecheverrías otro detalle es que me encantan las hecheverrías es que tú las puedes vender sin importar que tengan un tamaño muy pequeñito pero bueno lo ideal es sería esperarnos a que crezcan más para sacarles un poco más de provecho lo real es que si tardan mucho en crecer yo me he dado cuenta que algunas suculentas tardan en crecer menos otras son más rápidas te iré dando conteos y también te iré enseñando comparaciones pero bueno esta le ha ido bastante bien me ha gustado mucho el resultado para tener estas bellezas y reproducir las es maravilloso también contar con hormonas y bueno ya que le están así es momento de sembrar las es momento de sembrar las y lo que vamos a hacer es que las vamos a pasar a unos vasitos pequeñitos esos vasitos pequeñitos les ayudarán a sacar la raíz la raíz que les falta para después pasarlas en unos vasos más grandes aquí te voy a mostrar cómo he estado sembrando estas hojas de hecheverría perlebon mira cómo la sembré en estos vasitos también las puedes sembrar en vasos más grandes si tú quieres pero si te sobra tierra no porque aquí el problema es acerca de la tierra y ahora la canelita que anda muy chillona voy a ir a revisar qué es lo que trae y te recomiendo que las pongas en un vasito pequeñito te ahorra mucho el espacio en lo que la raíz se acomoda y una vez que la raíz esté completamente más grande y la planta un poquito mayor la podemos poner en un envase más grande esto es por espacio también porque se ve muy bonito y saber exactamente cuántas suculentas está sacando aunque también lo ideal sería tener un espacio muy muy grande para sembrar a diestra y siniestra pero bueno no todos tenemos ese beneficio o esa gran suculenta conforme va pasando el tiempo las puedes ir pasando a un vasito cada vez más grande si tú quieres lo ideal sería no moverlas mucho pero bueno es donde nos caiga y también donde podamos porque no siempre contamos con los espacios ideales ahora sí vamos te voy a mostrar para finalizar cómo hacer esta siembra lo voy a poner en estos vasitos voy a utilizar tierra normal de jardín ya sabes que a mí las suculentas me gusta sembrar las de este modo y me ha ido bastante bien y vamos a rellenarlo de tierrita lo segundo que vamos a hacer va a ser colocar una hoja y colocarle hormona enraizante hormona enraizante para que se dé muy bien ponerla aquí muy pequeñita que está si tú tienes una lilacina más grande pues evidentemente que esa hoja va a sacar bebés más rápido también por fortuna no tenemos que esperar a que la hoja se haga adulta porque sí que hay otras plantas que se reproducen por hoja y tenemos que esperar a que la hoja crezca antes de que nos de bebés estas no estas hojas pequeñitas nos han dado unos bebés hermosos con bastante rápidos y vas a ver que ahora que la hemos puesto a enraizarse a poner bien bonita no te pierdas mi vídeo sobre cómo alimento estos bebés para que crezcan rápido porque chiquito jardinero porque ya cuando están así es momento de alimentarlos ya cuando los bebés están así es momento de poder alimentarlos para que se nos hagan bien bonitos y bien grandes y tengamos estas maravillas una vez que tengas sembradas todas estas niñas pues voy a cortar otras hojitas de esta chéverría para contar el tiempo no voy a cortar muchas a lo mejor no más corto 22 hojitas oa lo mejor una para contar exactamente los tiempos que tardan en emitir raíz y el tiempo que tarda también en que salga el bebé de la hoja te mando muchísimos saludos yo soy chiquito jardinero y nos vemos hasta la próxima